Buenos días compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, bajo la siguiente propuesta de orden del día. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración de coro legal. Dos, lectura del orden del día, en su caso aprobación. Tres, lectura de la minuta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Cuatro, resignación de la persona que habrá de fungir como Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, cinco, asuntos varios, seis, clausura de la sesión. Para dar inicio a esta sesión de instalación, se procede a verificar la integración del coro legal y para tal efecto voy a nombrar lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora Presidenta, presente. Regidora Vocal, Karen Yesenia Laura Luz Hernández, presente. Regidor Vocal, José Amado Rodríguez Garza, presente. Regidor Vocal, Manuel Nájera Martínez, presente. Al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este órgano colegiado en tal virtud de conformidad a los establecidos del artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y validar los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11.13 del día 25 de enero del 2022. Respecto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes la aprobación del mismo, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos al desahogo del tercer punto del orden del día, que consiste en la lectura de la minuta de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 14 de diciembre del 2021. En esta minuta se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento se les hizo llegar vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 y 74, fracción 2 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se propone que el ciudadano Mario Alberto Alatorro Rodríguez asuma la Secretaría Técnica de esta comisión, Edilicia, para que auxilie con los trabajos de esta comisión y desempeñe las facultades establecidas en el artículo 76 del reglamento antecitado. Bueno, aquí se encuentra el presidente. Bueno, buenos días. Pues agradecerles la confianza que se me da y estoy en sus órdenes. En este punto, pues se somete a dar su consideración a que sea el secretario técnico, si están a favor. Todos somos humanistas. Muy bien. Gracias. Aprobado por unanimidad. Va a quedar la minuta retirada. Respecto al punto número 5, que consiste en los asuntos varios. ¿Alguien tiene algún acento o tema que tratar en este punto, en asuntos varios? Nada más recordar, si la, ¿tienes algún avance que nos puede informar la División de Comunicación Social? Si ya quedó o no quedó, va a quedar, está en proceso, ya se licitó, se sacó el dinero que le asignamos de la Comisión de Hacienda. Bueno, en este tema no lo hemos platicado con ellos, lo que sí se ha avanzado es, lo que les había comentado, que en el reglamento, en el artículo 113, que es el que dice las intervenciones que tiene la Comisión, todavía está muy obsoleta, le falta hacer algunas adecuaciones, se ha estado trabajando en ello, en hacer primero la adecuación del reglamento para que entonces ya tengamos al sustento para poder hacer este otro movimiento. Eso es lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a hacer una mesa de trabajo más bien para poder platicar junto con los de la Jefatura del Gobierno Digital y ya nada más hacer la propuesta para hacer un dictamen y poder pasar a un ayuntamiento la modificación al reglamento. Y por parte de la Comisión de Hacienda se le asignó un millón trescientos mil pesos al AAP, para que si tú solicitas y quien vaya a realizar la AAP, se le da un recurso y para decir que no existe, si existe, se les asignó un millón trescientos mil pesos. Entonces su duda es saberlo. Si ya está funcionando, si hay apertura, si va a quedar algunas fechas. ¿La AAP? Sí. Sí, para ponerlo en la mesa de trabajo, digamos, como uno de los puntos principales. Sí, ya tiene una mesa de trabajo porque esa información yo tampoco la... Ajá, sí, para verificarla. Entonces sí, para checarlo. Ajá, claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguno otra asunto? Un asunto vario nada más que nos explica el regidor Najera si es palista del lado de la sesión. Bueno, se va a poner la pelita que usted lo sabe. Muy bien. Muy bien. Pasamos al punto número seis del orden del día que se refiere a la cláusula de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión, dejando pendiente y abierta lo que es la fecha de la cláusula de la próxima sesión. Entonces, pues con esto estamos por clausurada la sesión, siendo las once con diecisiete minutos del día veinticinco de enero del dos mil veintidós. Muchas gracias. Buen día. Ahora sí, que tal.